La llegada al internet aquí a Baraya es progreso, progreso para mi corregimiento y mucha satisfacción. Lo que siempre soñé es navegar por Facebook, navegar por WhatsApp, navegar por Messenger, navegar y conocer otras cosas que otras culturas que no conocía y así en medio de esto la puedo conocer. Eso me llegó y me satisfació mi vida. Como soy agricultora me gusta ver los programas de agricultura y el deporte que me gusta el fútbol, entonces me gusta ver videos y conectarme con los amigos. El mayor cambio que he visto en la comunidad es porque la verdad es que los pelados han llegado a la tecnología y esto nos ha ayudado para enviar las tareas de los niños y estar mucho mejor. He conectado con el mundo exterior, como dice uno.